No me ayuda a recoger mis fichas por favor Si no me quedo sin mi navidad Allá hay otra 25 mil Esa Esa también La de aquetzal Yo vi que cayó otra por allá No Gracias No hay verdad Gracias No me ayuda a recoger mis fichas por favor Si no me quedo sin mi navidad Esas de aquetzal miren que esas son las que más valen No tengo para mi pan Allá hay otra Detrás de usted digo que voló otra No, allá no hay Ahí está la otra Así yo tengo buen ojo Gracias Gracias Estas de aquetzal miren que estas son las que me sirven más Esas de aquetzal me sirven más Las de 25 también pero las de aquetzal Si no Si no Si no no me alcanza para mis recitos Allá hay otra de 25 mil Ya no hay más ¿verdad? Ya no hay más No va Que si no me quedo sin mi navidad Esas de 25 también miren por favor Si Yo vi que cayó una allá atrás de usted No No estaba No le ponga más a la cuenta No está No está Esa de aquetzal también miren porque esas son las que valen más Esa es No me ayuda a recoger mis fichas por favor Tulpe Es que estoy cieguito Allá hay otras de 25 mil por favor Si no Si no me las vuelan Dulce pero si miraba Ah no no Solo oigo donde caen las fichas Allá hay otra miren Es de aquetzal ve Esa es de aquetzal Es que las de aquetzal si valen más Esa es Esta es de aquetzal Ya la escuché Regáleme un saludito para la cámara Nos mira con cariño Y como les pareció nuestro video Si les gustó compartan Para que las otras personas se divierten Como ustedes se divierten Denle like y comenten Y no se olvide de suscribirse a nuestro canal De en la mira con cariño Nos vemos